Saludos amigos de People Music, hoy me acompaña la directora del Museo de Arte de Puerto Rico, Lourdes Ramos, bienvenida. Gracias, un placer estar con ustedes. Qué bueno que estás aquí con nosotros, precisamente para hablarnos de un tema bien interesante, una campaña que invita a las personas a descubrir el arte de ser puertorriqueños, aquí con obras de pintores de aquí de Puerto Rico, ¿verdad? Eso es así, obras de Augusto Marín, obras de Tufiño, obras de Carlos Cancio, lo mejor de nuestra colección, porque venir al Museo de Arte de Puerto Rico es venir a conocernos como puertorriqueños y ese es el propósito de la campaña, que se entienda que esto es Puerto Rico y que el museo está aquí para proyectar lo que somos como oricua. Tal vez se va a ver reflejado lo que era el Puerto Rico de ayer o vamos a estar viendo la actualidad o va a haber una mezcla de todo. Es todo, esto es un mundo extraordinario, tan extraordinario como la cultura puertorriqueña, tan diversa como lo que es la realidad de Puerto Rico. Puerto Rico son muchas cosas y es un orgullo para nosotros, así que podemos ver de todos obras desde el siglo XVII hasta la actualidad, porque la colección del museo data desde el siglo XVII a la actualidad, pero también podemos ver arte internacional. El Museo de Arte de Puerto Rico, como te dije, es un universo y desarrollamos todo tipo de programación más allá de lo que son las exhibiciones y la colección y ese descubrir del arte puertorriqueño está exactamente en todo lo que realizamos. Que es muy completo también, tiene una diversidad de arte y lo que son las técnicas que se utilizan para esta obra en específico, estas obras, debo decir, contienen el óleo, el acrílico. Sí, todas esas, todas las técnicas de arte, porque nuestros artistas son muy versátiles, así que sí lo vamos a ver. Y en esta primera campaña, cuya extensión es hasta septiembre, y luego se retomará con otras obras más adelante, también vamos a ver escultura, vamos a ver cerámica, vamos a ver diferentes manifestaciones del desarrollo de la plástica puertorriqueña. Con esta campaña como tal, ¿tienen algún público al que le quieran llegar específicamente o es para el público en general? Es para el público en general, incluso si van al aeropuerto van a ver que están los billboards desde que se llega al terminal en el aeropuerto, pero sobre todo es para nuestra gente, para este pueblo puertorriqueño presente y ausente también, porque también llegamos a otros países donde hay población boricua. Así que la campaña es para despertar ese orgullo patrio, nos hace falta mucho y está pensada con mucho cariño y con mucha conciencia de esa necesidad. Hemos visto que esta sociedad que se ha criado con lo que son las redes sociales y todo lo que tiene que ver con la tecnología, tal vez no tienen el conocimiento de lo que era Puerto Rico antes y de cómo las personas, las familias vivían las diferentes tradiciones y que entiendo yo que en estos cuadros se verán plasmadas algunas de esas escenas. Hay algo de eso, hay algo de eso y sobre todo en la obra de Augusto Marín y en la obra de Jorge Cancio, se rescata este y desde luego la de Tufiño, porque quién no conoce la plena y quién no vive la plena. Así que sí, y estas obras se recrean sobre paisajes como lo puede ser La Perla, en el caso de Tufiño, y como lo puede ser en el caso de Carlos Cancio, El Viejo San Juan. Así que definitivamente es una manera de encontrarnos a nosotros mismos a través de estas obras, pero también la juventud puede disfrutar de arte contemporáneo en el museo y sobre eso va a versar en la segunda parte de la campaña que lanzaremos más adelante. Luego de septiembre se espera que sea la segunda fase de lo que es esa campaña, el arte de descubrir el ser puertorriqueño, ¿no? Descubre el arte de ser puertorriqueño. Exacto, se parafraseó, pero ahí estamos, el arte de descubrir ser puertorriqueño. Así que ya lo saben, aquí en el Museo de Arte de Puerto Rico, las personas pueden llegar aquí, ¿tiene algún costo para la entrada? Sí, tiene un costo, pero los miércoles a partir de las 5 de la tarde, 5 a 8 es totalmente libre de costo para todo tipo de público. Así que los invitamos a que vivan una experiencia única y recuerden lo que era el Puerto Rico de ayer, y lo que podemos, esas tradiciones, extraerlas y traerlas a los jóvenes de hoy día. Así que ya lo saben, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. ¿Hay algún número o redes sociales donde el público se pueda comunicar para mantenerse al día de las diversas actividades que ofrece el Museo de Arte? Claro que sí, 977-6277 y en nuestra página web www.mapr.org. Muchísimas gracias. Gracias.